Tenemos una nueva línea de aromaterapia y como siempre hablamos en esta familia maravillosa es una línea como cualquiera de los demás productos que trabaja en abanico Mirad, es lo que os decía, no solamente es para tener un buen aroma en nuestro hogar un aroma natural y eso nuestra nariz lo diferencia sino es que además forma parte del grupo de las terapias ¿Qué es? ¿Qué es la aromaterapia? Bueno, pues son aromas naturales extraídos de plantas denominados aceites esenciales y está utilizado para mejorar nuestro estado general de salud y bienestar no solo vía olfativa sino también vía tópica porque recordar que tenemos un vehículo maravilloso que es el Care Oil o el aceite de cuidado, el aceite de tratamiento que como es emulsionado tiene un punto de aceite, de hecho lo componen tres aceites es el aceite de aloe vera, aceite de almendras dulces y también de jojoba pues es una vía perfecta para administrar los beneficios de estos aceites esenciales en nuestra piel, eso tiene un efecto a nivel interno el aceite de esencia es el extracto líquido obtenido por destilación mediante vapor de agua u otros medios de la parte o de las partes de la planta o de los árboles aromáticos donde se encuentran las glándulas secretoras es un producto muy complejo porque puede estar compuesto por más de 100 moléculas y recordar que nuestros aceites esenciales a diferencia de otros aceites esenciales que están en el mercado son 100% naturales, 100% puros, botánica y bioquímica definidos que son quimiotipados ¿Cómo se obtienen? Bueno, pues un ejemplo muy sencillo el de lavanda, son 150 kilos de lavanda para un litro de aceite esencial o sea, imaginaros, incluso por ejemplo, también tenemos en algunos de nuestros aceites las combinaciones, tenemos pétalos de rosa de Bulgaria bueno, pues necesitan 4000 kilos para un litro de aceite o sea, imaginar qué cantidad tan enorme de planta natural para poder tener una parte chiquitita como son nuestros aceites por eso son aceites tan excelentes y tan exquisitos recordar que es muy importante guardarlo en frasco de cristal de hecho ya lo veis que vienen en unos frascos oscuros para protegerlo de la luz y del sol pero también hay que nosotros esforzarnos por tenerlos separados distantes de la luz y del calor yo de hecho lo tengo en un cajón y lo máximo de conservación son 5 años mirad, se puede utilizar por vía inhalatoria eso es un potencial terapéutico y además grandes beneficios para nosotros lo tenemos en la difusión atmosférica acordaros que no solamente tenemos el difusor eléctrico tenemos una lamparita que es muy cuca, es muy mona ya os he pasado información y más que os pasaré que lo podemos tener en cualquiera de las habitaciones lo ponemos media horita antes de cuando vamos a irnos a dormir por ejemplo con aceite esencial de lavanda con una velita de estas que venden que son muy económicas y bueno pues vamos a tener un ambiente muy relajado también lo tenemos en un spray ¿de acuerdo? luego está la inhalación directa es más personalizada es de descongestión a las vías respiratorias tiene una actividad relajante y conciliadora del sueño por ejemplo el del limón mejora los mareos las náuseas mejora el estado de ánimo tenemos por ejemplo el estronger que es mejora el ánimo favorece la concentración lo que son por ejemplo los de menta, piperita los que son de eucalipto pues favorece la concentración despeja la mente incluso hay que tener eso sí hay que tener en cuenta los asmáticos si lo tenemos en el difusor por ejemplo el lo podemos utilizar lo pueden lo pueden tolerar las personas asmáticas ¿vale? por ejemplo el de eucalipto ¿de acuerdo? y luego tenemos la vía cutánea que es a donde voy hoy tiene una alta capacidad de penetración dérmica una distribución sistemática posible ¿qué más? el modo de empleo pues se utiliza diluido en este estipiente en el care hoy porque es un aceite vegetal como os he dicho antes que nos va a ayudar incluso a nivel de nuestra piel recordar que cuando siempre os digo que por ejemplo los geles de ducha para todo tipo de pieles no solamente las delicadas como hablamos de dermatitis de psoriasis sino hablamos también de las pieles de los bebés o las nuestras propias bueno pues cuando nos estamos utilizando nuestros geles de ducha cuando masajeamos la piel estamos penetrando los principios activos esto mismo pasa con el keroil cuando lo estamos utilizando como masaje y hemos utilizado algún tipo de aceite esencial pues encima estamos penetrando todos esos principios activos de la yoyoba del karité y de la aloe vera es muy importante las zonas de la aplicación por ejemplo las sienes el plexo solar los puntos reflejos las plantas de los pies sabéis que damos mucha atención porque es muy relajante es muy calmante y luego también por la esto es por la vía cutánea esta potencia la acción terapéutica y además es muy beneficio los aceites esenciales junto con el aceite el keroil el masaje es relajante es antiestrés nos da vigor nos tonifica aporta optimismo autoestima luego para los trastornos del sistema circulatorio por ejemplo piernas pesadas hinchadas nos va a ayudar muchísimo el masaje con el keroil y uno de los aceites esenciales ayuda también en el drenaje linfático para la retención de líquidos para la detoxificación las infecciones respiratorias estimula las defensas patologías del sistema locomotor como son las articulaciones los tendones bueno pues este masaje con nuestros aceites esenciales nos va a venir muy bien que sabéis que os estoy dando información cuando hay sobrecarga muscular alivio de la tensión muscular os pasaré también información preparación antes del esfuerzo por ejemplo los deportistas la recuperación posterior y luego sobre todo para la higiene y el cuidado corporal así es que mirar para que los aceites esenciales individuales naturales tengan un efecto óptimo sobre la piel se necesita esta sustancia una importante sustancia portadora que es nuestro care oil es un aceite de cuidado de leer que es muy rica en la combinación de los tres aceites que os he dicho es un aceite para el cuidado del cuerpo para masajear que nutre hidrata nuestra piel o sea no solamente queremos tratarnos por los que tengan los efectos que nosotros hemos querido sino que también nuestra piel esté hidratada que esté inutrida puede utilizarse en estado puro directamente el care oil sin ningún aceite esencial o con aceites esenciales que se va a conseguir bueno pues mirar pues que se va a dar una utilización adecuada de los aceites beneficios con los beneficios deseados dependiendo del aceite esencial que estemos utilizando hidrata y nutre la piel mejora la elasticidad lucha contra la celulitis alivia el dolor relaja los músculos cálmalas el nerviosismo ayuda a conciliar el sueño alivia las tensiones ayuda a la recuperación muscular así es que es cuestión de que tú elijas tu aceite dependiendo tu aceite esencial dependiendo de la necesidad por ejemplo el de lavanda tiene propiedades relajantes el de naranja pues para la serenidad yo te voy a decir yo por ejemplo el de limón o el de menta piperita es para estimular así es que es cuestión de que hagas una buena mezcla que sabes que os estoy dando información para que ahora podamos utilizar tanto el aceite care oil como nuestros aceites esenciales de la mejor forma eso sí acuérdate cuando vayas a dar un masaje pues mezcla bien los aceites y antes de aplicarlos sobre la piel caliente el aceite en la palma de la mano para mejorar su absorción y aumentar los beneficios del producto y ahora a ese masaje relajante que te va a ayudar a liberar tensión relajar el cuerpo y la mente en un instante por eso se llama aromaterapia que te va a ayudar